¡Studio Universal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muşe, rodu, kalamurindaje Muşe, rodu, kalamurindaje Otozime, kalamurindaje Otozimo, kalamurindaje Mi boşta hem, kalamurindaje Mi boşta hem, kalamurindaje Otozimo, kalamurindaje Otozimo, kalamurindaje Otozimo, kalamurindaje Otozimo, kalamurindaje Muzik Otozimo, kalamurindaje 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 Ocozimo, kalamurindaje Otozimo, kalamurindaje Otozimo, kalamurindaje ¿Por qué me dijo tu verdad? Yo me dijo... ...y me dijo después del día de la muerte. ¿Y tú no? ¿Por qué no? ¡Halili! 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 ¡No te cuento! ¡Gracias! 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 ¡Gilá mi familia, Gabriel! ¡Gilá, Zébko, familia! 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sinja! ¡Tranda! ¡Yek tuj! ¡Ebuy rectorese! ¡Gracias! ¡BRAVO! 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 ¡Ey Akana! ¡Ah! ¿Anguno Mujkuljiya o Halili? ¡Haymo! ¡Pralane tezavarxi! ¡Aumar Mujkuljiya! ¡Sujara! ¡Ey! ¡Halile! ¡Andarokel! ¡Aktalo! 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 ¡Ahi Paci Valiminez! 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 22, 23, 27, 25, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 35, 32, 33, 33, 33, 34, 32, 33, 33, 34, 35, 33, 34, 34, 35, 37, 33, 34, 35, 33, 35, 37, 33, 35, 36, 37, 34, 37, 37, 34, 35, 38, 38, 34, 35, 75, 35, 35, 35, 45. Yectuš, ahoj ne pralese e hali leze Andra okeruou a'n duro muškujujia Yosho! ¡Bravo! ¡Tieres! ¡Já! 1,2,3... ¡Unaz, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 23, 23, 24, 25, 21, 20, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26! ¡Chau, já, já, já. ¡Chau, já, 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 já! ¡Chau, já, 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 já! ¡Bruya! ¡Bravo música! ¡Bravo! ¡Avenza esté! ¡Ozado, ozado, y el bailaractaresco palo, o baró, der! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.